Bien, entonces hoy día vamos a ver PyCharm, que es un software para crear códigos en Python, ¿ya? Es un software gratuito, la versión Community. No sé cómo se cree Community con 2D me parece. Y vamos a ver de dónde descargarlo y cómo crear un nuevo proyecto, ¿ya? En Google usted puede escribir PyCharm. Ya, PyCharm. El link primero, JetBrains, es la empresa que creó este software. Ahí está, mira, dice PyCharm. Y nos encontramos con una frase que yo quiero que quede claro desde ya. Dice, PyCharm, Python IDE for Professional Developers. Ya, a ver, IDE. Vamos a ver qué es IDE. IDE, chiquillos, es un entorno de desarrollo integrado. A ver, ¿cómo así, profesor? Nosotros hasta ahora usamos, por ejemplo, IDLE, que no es igual, ¿ya? No es igual que IDE, sino que es IDLE. IDLE es un editor de códigos en Python, ¿ya? También utilizamos Atom, que también es un editor de códigos más general. O sea, sirve, por ejemplo, para Python, para Java, para C, para cualquier otro lenguaje. ¿Ya? Hasta ahora estábamos nosotros usando Atom. Y ahora se viene la palabra IDE, que en este caso es PyCharm, ¿ya? El software PyCharm sirve solamente para Python, punto uno. O sea, ya no hay opción de que yo pueda crear código en Java o en otro lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Atom y PyCharm? Muy sencilla razón. Punto uno. Un ID es más completo, ¿ya? Gracias, viejo. ¿Cómo así, profesor, es más completo? Por ejemplo, tiene una cosa que se llama Inteligencia Sense o Intelligent Sense. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene autocompletado. O sea, yo escribo Print, por ejemplo, y ya va a decir, oye, ¿quiere escribir Print? Y uno aprieta Enter y lo escribe solo. Lo mismo pasa con los If, lo mismo pasa con los Import, cuando veamos Import, o los Cicletos, ¿ya? O sea, en ese aspecto es maravilloso. Segundo, segunda cosa buena que tiene un IDE, en este caso PyCharm. Que yo puedo ejecutar desde el mismo software. O sea, nosotros cuando estábamos con el Atom, lo que hacíamos era abrir, en el caso de Windows MD, en el caso de Linux, abríamos Terminal. Y por último hacíamos Python y el nombre era Archivo.py. Desde ya, desde el IDE, se va a hacer con un clic, Run, por ejemplo. Tal y cual lo hacíamos con el IDE. ¿Ya? Y tres, otra cosa, digamos, diferencial entre Atom y PyCharm, es que PyCharm trabaja con proyectos. O sea, uno va a crear un nuevo proyecto, donde puede tener uno o más códigos. Y cada uno de esos proyectos va a tener un nombre y una ubicación. ¿Ya? O sea, yo creo que desde ya, PyCharm es lo que usted necesita. Desde ya, es lo único que necesita. Usted llega a su casa, busca PyCharm, lo descarga. Y recién puede, digamos, comer, ir al baño y todas esas cosas que son extras, ¿ya? Lo que necesita hoy en día, hoy en día, en su vida, es PyCharm. Lo único que necesita. Profe, que tenga una polola, da lo mismo, la deja al lado. ¿Ya? Lo que necesita hoy en día es PyCharm. No, 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 no es tan exagerado para que no vaya a dejar su polola, sea un papá, ¿eh? Entonces, PyCharm, descargamos, eh, Download Now. Y es multiplataforma, eso quiere decir que está para Mac, para Linux y para Windows. Eh, aquí aparecen dos. Si usted anda con su, con su Visa, con su MasterCard, con su Diners Club, ¿está bien? Puede, obviamente, comprar la versión profesional, ¿ya? Eh, pero, obviamente, para nosotros, la versión Comunidad, que es gratis. ¿Verdad? Si usted pone a descargar, y dice gracias por descargar, bla, 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 y se va a descargar para Windows, en su caso, ¿ya? En mi caso, para Linux. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí, chiquillos, de cómo descargar? ¿De qué? ¿De PyCharm? Sí, con la profesional con la... No sabría decirte, viejo. Porque aquí dice, dice, Full Feature. O sea, como que viene con toda. Ahora, la que nosotros usamos aquí, todo lo que vamos a usar, sirve la que nosotros bajemos ahora. O sea, que es como la versión, eh, digamos, free. Entonces, nunca he usado esta. Yo, ayer bajé esta, que es la profesional, ¿ya? Pero, yo creo que es igual, y a lo mejor hay, no sé, algunas cosas chicas que como cambian. Ahora, para lo que nosotros vemos acá, eh, lo que nos basta y sobra es la versión Comedity. Ya, o sea, no hay grandes cambios, ¿ya? Eh, listo, chiquillos. Una vez mostrado dónde descargar, procedemos a abrir. PyCharm. Usted también puede abrir PyCharm ahí. Eh, y mira. Recuerden que ID, ID, no es lo mismo que IDUL. ¿Ya? Para que más o menos estén claros, ID es una sigla que significa entorno de desarrollo integrado. O sea, es un software que es completamente para un lenguaje, ¿ya? De hecho, es, la sigla es Integrated Development Environment. ¿Ya? Eso es, es ID, ¿ya? Entonces, el ID debe, eh, para el lenguaje Python es PyCharm. Hay otros más, ¿ya? Usted puede buscar IDs para el lenguaje Python y van a aparecer un millón más. Para mí, para mí, que yo he visto varios, el mejorcito es PyCharm, chiquillos. El, el más completo, el más fácil, el que cumple con todos los objetivos, ¿ya? Entonces, a no dudar, a no dudar, a no dudar, que usted puede buscar, por ejemplo, ID para Python, ¿ya? Los cinco mejores IDs para Python, mira. Y aquí usted puede descargar quizá otro y dice, profe, ¿sabe que yo encontré uno mejor? Eh, mira, el, el número uno, PyCharm, ¿ya? Eh, PyDev, Subline, mira. Y ahí, SublineText no es un ID, ya, pero dice, SublineText ID. Mentira. Win ID, Beam ID, ¿ya? Eso, chiquillos. Bien, ¿estamos todos ahí o no? ¿Sí? Entonces dice, yo puse acá que PyCharm, eh, lo que hacía era crear proyectos. O sea, desde ya, no son, digamos, cosas así como sueltas, digamos. Archivos PAY, sino que son proyectos completos. Entonces, llegamos a algo así, supongo. Para los que no, eh, digamos, llegaron a eso, voy ahora, ¿ya? Dice Create New Project, ¿ya? Eh, pinchen ahí, chiquillos, please. Create New Project. Eh, y llegamos, aquí no sé si la versión de Windows era igual. Llegamos, en la parte de arriba dice, Locación o Location. Por ejemplo, usted puede incluso dar alguna otra ruta, ¿ya? Yo lo voy a dejar ahí por defecto. Dice, en mi caso, Home, Press, PyCharm Projects. En su caso es otra ruta. Y dice Untitled, o un titler, ¿no es cierto? Usted puede borrar eso y vamos a colocar algún nombre. Por ejemplo, diría, clase, guión bajo, eh, 17 la fecha, 04-2017. El nombre de ese que puse yo es el nombre del proyecto. Es como lo que hacíamos nosotros antes. De crear una, digamos, carpeta, le poníamos una fecha y íbamos nosotros poniendo código. Ahora va a ser igual, pero lo va a ser automático, ¿ya? No olvidar la ruta. No olvidar esa ruta. Si quiere usted, copia esa ruta y la guarda. Para que no me pregunte, pues, profe, ¿dónde guardé el...? Ya, para que no me pregunte. Y acá dice Interpreter. En mi caso sale 3.6. En su caso sale eso, ¿no? O que diga 3.algo. Ya, pero que diga Python 3, por lo menos. ¿Sí? Claro, porque, por ejemplo, yo acá tengo Python 2. Entonces yo puedo, obviamente, decir, no, ¿sabes qué? Quiero escoger Python 2 o quiero escoger Python 3. Para que se fije en su casa, ¿ya? Que tenga Python 3. Create. Y procedemos a crear. El proyecto. ¿Ya? Dice. Tip of the day. Y ahí da algunos tips, digamos. Usted puede leerlo, obviamente. En su casa pone close. ¿Ya? Y mira. Nosotros llegamos a una ventana similar a lo que era Atom. Donde en la parte izquierda están los proyectos. Recuerden que desde ya se llama proyecto. ¿Ya? En este caso se llama clase 17, bla, bla. Y yo puedo crear un archivo .pi desde ahí. ¿Ya? Mucha atención acá, chiquillos. Clic secundario en el nombre del proyecto. Clic secundario. New. New. Y está Python file. ¿Ya? Entonces, desde ya, PyCharm es para Python. Por ende, ya reconoce que tú vas a estar con Python. ¿Ya? Entonces, new Python file. Dice cuál es el nombre. Y aquí en el nombre ya no es, digamos, necesario que usted coloque .pi. Sino que puede colocar solamente el nombre. Por ejemplo, yo voy a colocar el hola mundo. Clásico. El hola mundo. Y no es necesario que tú coloques .pi. ¿Ya? Tipo Python file. Sí. Ok. Y ya se genera esto que está aquí. Donde usted puede extender o puede, obviamente, ver lo que está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, el hola mundo, como lo vimos hace como un mes, ¿Ya? Como era, chiquillos, print. ¿No es cierto? Y, obviamente, hay algún mensaje hola mundo. ¿No es cierto? De igual forma, se guarda con control S. Creo que este tema tiene auto guardado, ¿Ya? Pero, bueno. Ahí, por si acaso, a control S. Incluso podemos colocar otro print aquí. Hola desde PyChamp. Insisto. Para las personas que aún estén colgadas. Atom es un software. PyChamp es otro. Pero sigue siendo Python, ¿Ya? No es que usted trabaje con un lenguaje nuevo y tenga que crear un if distinto. No, sigue siendo igual. Los if siguen siendo los if. Los input siguen siendo input. O sea, eso es igual. Eso da igual con qué software tú lo hagas, ¿Ya? Ahora, ¿Cómo ejecutar eso? Mira, hay varias personas que ya están ahí viendo esto. Arriba dice Run. Y dice Run. O Run. ¿No es cierto? Run. O Alt Mayus F10. En mi caso. No sé, no soy. Run. Y aparece este menú donde dice, ¿Qué es lo que quieres correr tú? El hola mundo. Y mira, abajito. Se ejecuta. Ya nada más de abrir CMD. De abrir con el terminal Python y todo. Sino que aquí lo hace fácil con magia negra, digo. ¿Sí? Fue magia negra. El play ahí. Guau. Si yo hago cambios, por ejemplo. Yo escribo hola desde PyChamp Linux, por ejemplo. Puedo ejecutar desde ahora el play arriba, mira. O F6. Y se hacen obviamente todos los cambios. ¿Ya? O sea. Con lo que viene hoy día ya podemos usar PyChamp, chiquillos. ¿Ya?